Como parte de las actividades que se han venido realizando en el mes del ambiente y en este caso especial en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra de Fuego y con el ISPA llevamos adelante este año nuevamente las jornadas de intercambio que en este año tiene que ver con la vinculación entre la formación, la producción del conocimiento y la gestión ambiental, así que para nosotros es un placer poder llevar adelante este desafío con los profesores, los docentes, los investigadores y también la comunidad educativa de esta actividad y nuestros equipos técnicos para poner en valor los trabajos que se han venido haciendo compartir experiencias y también desafíos y abrirlo a la comunidad porque son espacios realmente de alto valor para hacer también un parate en el momento en el que estamos trabajando y reflexionar sobre cómo lo estamos llevando adelante y cómo colaborar. ¿Cuáles son los agres temáticos que se van a desarrollar durante esta jornada? Bueno, si bien hay como muchísimos temas en los que podríamos entre las dos instituciones conversar hemos elegido algunos bloques, el primero está relacionado con la gestión de los residuos y la circularidad en este caso experiencias de distinto tipo, algunas académicas, otras relacionadas a los trabajos del municipio y dos experiencias relacionadas con la gestión de los residuos peligrosos y valorizables en la provincia. Después, bueno, tenemos el bloque de la gestión de uno de los ecosistemas más valiosos que tenemos en la provincia que son las turberas y ahí va a haber también disertaciones que hablan de la gestión y algunas otras de la investigación y de algunas líneas de trabajo tendientes a la recuperación de estos espacios. Y después tenemos algunos otros trabajos que tienen que ver con otras líneas de investigación. Si quieren, bueno, les vamos a pasar el programa, ya lo hemos divulgado por todos lados, así que un poco la idea son los dos temas más relevantes, pero también hay otros que van a estar hacia la tarde. ¿Esta jornada será de un momento único o sea un ciclo de jornadas? Mire, en principio la universidad y el gobierno provincial siempre han venido teniendo actividades. Este año se vuelve a repetir para el mes del ambiente, por supuesto, pero la verdad es que nos parece muy relevante volverlo a desarrollar en distintos momentos del año con otros temas, porque, bueno, indudablemente son espacios de altísimo valor, sobre todo no solo en el intercambio y la convivencia, sino también en la construcción de nuevas oportunidades de trabajo en conjunto entre ambas instituciones.